Sí, mucho que hablar de Gregor. Bueno, la verdad, para muchos, y me incluyo, de los mejores centerfields que hemos tenido en Venezuela y en el béisbol. Un lujo verlo y, bueno, un lujo poder tenerlo hoy compartiendo su experiencia en Serie Mundial. Y, bueno, mucho que hablar. Un equipo súper exitoso de los gigantes que tuvieron tres Serie Mundial en cinco años. Así que, bueno, hay que recordar 2010, 2012, 2014. Y, bueno, él tuvo 2012 y 2014 la oportunidad de estar con el equipo. Y, bueno, dos anillos de Serie Mundial que lo hemos hablado en otros programas, Alex. Muchos jugadores llegan a grandes ligas, pero, guau, o sea, el tema de estar en una Serie Mundial y, además, ganarla, pues, bueno, sin duda, sí. Sí, sí, es que es, Nilo, que incluso una cosa es ganarla y otra cosa, creo yo, que es ser pieza vital en ese campeonato. Porque, bueno, muchos jugadores, con el respeto de todos, hay muchos que han pertenecido a la nómina y, por ello, pues, también tienen su anillo de Serie Mundial. Que, obviamente, es importante porque fueron parte de ese camino hacia el campeonato, en temporada regular, por ejemplo. Pero, el ser un jardinero y más de forma regular luego de todo el proceso que llevó Gregor Blanco en las grandes ligas antes de los gigantes, pues, eso le da un valor adicional. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, una pieza súper importante, bastante participación vimos de Gregor en los gigantes de San Francisco. Y, bueno, cómo no recordar no solamente su actuación, sino, bueno, las múltiples jugadas que nos regaló. La verdad que, como dice Ernesto, eres alguien que me gusta mucho en sus transmisiones, pues, un joyero. Podríamos decir que es un joyero, porque, vea, Gregor nos regalaba esa jugada increíble, tanto con su buen brazo como su visión. Y, bueno, ese paso adelante que es tan importante para un off-fielder que, en muchas jugadas que parecía batazo entre dos, él le llegaba con total comodidad. Sí, es así. Y, bueno, lo importante también es, bueno, recordar que si bien no fue en postemporada, pero el juego perfecto de Matt Cain, él hizo la jugada crucial que, bueno, de no haberse completado, quizás ese juego perfecto no estaría en los libros, ¿no? Entonces, también son muchos factores. El tema de siempre estar preparado, porque no vamos a decir que era un jardinero titular indiscutible. Siempre tuvo competencia, nombres de muchos pesos, Hunter Pence, Ángel Pagán, muchos, muchos nombres que quizás se me van ahorita, pero creo que eso, en la carrera de Gregor hay que valorarla de todos los ángulos. No, y también lo hablamos con Aire. No sé si recuerdas que incluso le hicimos esa pregunta de cómo era el tema del enfoque, sabiendo que le tocabas turnos importantes, que venía el juego en cualquier inning. Y a veces uno, como tú dices, se queda con jugadores de rol del Aino del día a día. Pero, guau, qué difícil es salir en turnos apremiantes y, bueno, tener que responder para, como tú dices, poderse mantener en el roster. Y, bueno, en el caso de Gregor, de ambos lados, tanto en el bateo como en la defensa, pues se utilizó mucho también, aprovechando la buena defensa que lo caracterizó. Sí, y sobre todo, creo que hubo un papel vital, si bien es cierto en ambos campeonatos, pero el de 2012 especialmente. Y no sé si tú recuerdas que aquella serie mundial fue muy venezolana. Creo que hubo un total de, ¿cuántos? Más de 10 venezolanos, creo. Pero, sí, sí, entre todos los dos. Pero hoy también teníamos una buena legión de venezolanos, sí, correcto. Bueno, casualmente, en esta serie mundial también siempre se tiene buena representación. Fíjate, en esta serie que hoy vamos al sexto juego, que creo que lo hagan a Houston, pero es otro tema. Eso lo dejamos para el final del programa. Bueno, y aquí hay gente que nos está preguntando qué creemos. Saludos desde Ecuador, saludos, saludos a toda la gente que está en Ecuador. Y bueno, va a ser un partido ya de una forma, viéndolo de una forma objetiva, va a ser muy encerrado. Es un sexto juego de serie mundial. Creo que el factor psicológico es muy importante, sobre todo por el hecho de... Hay que ver, Ale, cómo reacciona Luis García con tres días de descanso. Eso también creo que es algo que va a pesar bastante en el encuentro. O sea, llega, no está acostumbrado a lanzar con tan pocos días de descanso. No es igual el tema de la preparación, o sea, el descanso. Hay que ver también cómo reacciona el venezolano, que sin duda, pues, ha tenido una actuación en post-temporada. Pues, gracias a Dios, los últimos dos juegos muy buenas. Viene de lanzar dos muy buenos partidos, dándole la oportunidad a los astros de mantenerse ahí y poder voltear al encuentro. Así que, bueno, hoy, como venezolano, pues, sin duda, esperando que tenga una muy buena actuación Luis García. Pero, como también hay venezolano, los bravos, Atlanta, y, bueno, como el que nos ha seguido programa a programa y día a día, sabe que en esta serie mundial le estoy apoyando a los bravos. Y, bueno, indudablemente gane uno o gane el otro, pues, gracias a Dios, pues, como tú dices, tenemos participación en ambos equipos. Y, bueno, también se viene ese anillo de ser mundial a Venezuela. Sí, es difícil. Porque si gana Atlanta, bien porque se rompe una sequía desde el 95, que es algo que es fantástico, porque es otra sequía más que se rompe en la última década. Pero si gana Houston, también está el tema de que se termina ese tema del robo de señas, de los 2017, que ha sepultado. Es un, ¿cómo se podría decir? Es un bálsamo para las carreras de Altuve, Correa, que, bueno, que tienen una clara proyección a salones de la fama. Sí, mantienen el ritmo que han llevado en sus carreras y yo creo que, no sé, hay alegría por bando y bando. Claro, sin duda, sin duda. Y, bueno, en caso de que gane los Astros hoy, como todo aficionado al béisbol, ¿quién no le gusta un séptimo encuentro? Así que, bueno, sería muy emocionante un séptimo encuentro el día de mañana, pero comparto, como lo dijo nuestro invitado anoche, Freddy García, creo que en caso de haber un séptimo encuentro, pues, parte con mucho favoritismo los Astros. Primero, por ya estar 1-3 abajo y remontar la serie. Y, segundo, por, bueno, el tema de la experiencia, que en un séptimo encuentro puede marcar, sin duda, la diferencia y, bueno, poder ser titular. Yo creo que el juego de los Bravos, sin duda, es hoy. Primero, Matt Fried, su mejor lanzador a lo largo de toda la temporada. Creo que, a pesar de que en post-temporada no ha estado del todo bien, este es el partido que, sin duda, los Bravos van a salir, en teoría, a ganar, asegurando que tienen el mejor pitcher en el montículo. Como te dije, Luis García, tres días, no está acostumbrado a este tipo de ritmo entre apertura y apertura. Y, bueno, en un séptimo, en el Minumai Park, wow, pinta bastante difícil vencer a los Astros de Utah. Sí, bueno, yo creo que lo conversaba, incluso con otros amigos peloteros, el tema del factor psicológico. Atlanta quería cerrar la serie en su casa. Eso no era un secreto para nadie, obviamente. Por obvias razones, porque si bien han tenido contra las cuerdas a Houston, el tema está en que un equipo con experiencia de ganar serie mundial, incluso experiencias remontadas, porque hay que recordar que Houston, ok, siempre se recuerda, son las series mundiales. Esa experiencia del 2017. Pero también hay que recordar que ha sido un equipo que se ha bajado en series divisionales, series de campeonato, muchas veces abajo. Y saben, y saben reponerse de un déficit de victorias. Entonces también está ese tema que me imagino que le hace pensar mucho al manager de Atlanta y a los mismos jugadores, obviamente. Esto de béisbol, se tiene que ir un partido a la vez, pero creo que de la forma en que regresó Houston y volver a casa puede ser un golpe, podría ser el partido que defina la serie, de ganar Houston. Ya lo decía Carlos Correa, ya lo decía Carlos Correa, si hay un equipo que ahorita puede voltear un 1-3, es precisamente los Astros de Houston. Más allá de que la temporada pasada no lograron la remontada, Alex, hay que recordarse que Tampavillo está venciendo 3-0 en la serie. Y ellos terminaron venciendo 3 encuentros y forzando un séptimo, que bueno, ya sabemos que un séptimo puede pasar cualquier cosa. Pero si algo saben estos Astros, es remontada. Así que peligroso, peligroso estar 4-0 en el mismo primer inning los Bravos para dejar la serie fuera en su propia casa. Y bueno, que los Astros hayan regresado. Y de esta manera, pues, bastante peligroso para lo que pueda ser un partido como hoy y mañana en caso de hacer un séptimo. Sí, bueno, aquí también vamos a ver la experiencia del manager Dusty Baker. Él sabe lo que es jugar una serie mundial, pero también mucha gente no lo dice. A mí en lo personal me gusta ser un poco tajante en ese sentido, pero también sabe perderla. Y si sabe perder una serie mundial, entonces tienes que aprender a ganarla. ¿Por qué? Porque esos errores que quizás, bueno, lo que se pueda considerar error de aquella serie del 2002, pues bueno, que no lo vuelva a repetir. Por ejemplo, yo considero que para el séptimo juego tienen que dejar a Grinke. Es el hombre de experiencia, es el nombre más relevante en la rotación. Y si, mira, si el hombre está lanzando, o así están 200 pitchers en el séptimo inning, pero el hombre está en la zona, tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo, no te puedes poner a inventar y cuestiones, y tener a todos los abridores disponibles. Los que estén en su mejor momento, obviamente. Bueno, esa es la ventaja que te proporciona un séptimo, que puedes ir con todo tu roster. Por ahí también está José Urquí, que lo viene a hacer bien, el tercer juego de la serie mundial. La verdad está Odrisi, que también ha lanzado muy bien en su oportunidad. Tiene el mejor relevo en cuanto, cuando comparamos los dos equipos, sin duda. Por eso sigo diciendo, creo que si Bravo va a quedar campeón, tiene que ser Odis Alex. Porque un séptimo encuentro, la verdad que pinta bastante mal la cosa. Recordando que, bueno, que también perdió una pieza súper importante, como lo es en este caso Charlie Morton, que tendríamos Ian Anderson, que ha lanzado muy bien. Pero pareciera que en el Machop, pareciera Astro en un séptimo encuentro, tener todo a la ventaja, y eso sin contar la localía. Sí, sí. Bueno, hay que ver qué sucede hoy. Obviamente Houston llega más inspirado, Atlanta con la urgencia de matar esta serie. Pero bueno, tampoco es que el séptimo es una... Hay que ver, hay que ver cómo es el tema anímico, hay que ver cómo se desarrolla este juego. Porque puede ser hasta engañoso, ¿viste? Puede que Houston hoy, no sé, le dé una paliza a Atlanta, pero resulta que Atlanta sale mucho mejor para el séptimo. Es muy irrelevante, realmente. No es algo como que es muy difícil predecir cómo terminó una serie mundial. De repente, lo de la última victoria de Houston, eso habrá sido lo último que hayan podido dar, y Atlanta cierra hoy la serie. No se sabe. Claro, sí. Indudablemente, pero bueno. Un equipo grande se hace ver en los momentos más difíciles, y bueno, creo que eso fue lo que hizo los Astros el juego pasado. Todo en contra, y sin embargo, pues, remaron, remaron, y bueno, lograron una importante victoria, que por lo menos también, como tú dices, pues le da la oportunidad de jugar un sexto hoy, y volver a casa. Y bueno, ya después que Playball cante el umpire, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, aquí estaremos tratando de analizar el pospartido, y bueno, seguir compartiendo con ustedes lo que son las entrevistas en este segmento de campeones de series mundiales, donde bueno, hoy un lujo enorme tener a Gregor Blanco. Más tarde vamos a estar con Gerardo Parra también. Y bueno, seguimos aquí en este segmento de Noveno Iniciel, de tres locos por el baseball, bueno, tratando de llevarle la mayor actualidad. Y bueno, qué mejor que ellos, Alex, para que no hablen de lo que es una serie mundial. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Ha sido una buena serie mundial, la verdad no se puede decir. Hay gente que incluso mencionaba que iba a ser la mejor, la mejor a nivel general. Yo creo que decir que también ha sido la mejor es un poco complicado. Mira, voy a mandarle la invitación a Gregor. Sí, por supuesto. Ya vi que se conectó Gregor, correcto. Listo, ya. Vamos a esperar que haga conexión. Saludos, Gregor. ¿Cómo estás? Mi hermano, ¿cómo está todo? Disculpa por llegar tarde. Disculpa a todos. Tranquilo. Estaba en una llamada con uno de mis compañeros, de Melví, que me llamó justamente a las 12. A las 12 me llamó. No, no te preocupes, no te preocupes. De verdad se entiende perfectamente, Gregor. Gracias por sacar unos minutos para hablar de lo que es vivir una serie mundial. Bueno, en tu caso, dos series mundiales, cosa que es bastante relevante. Y bueno, un mes conocido para ti, octubre, serie mundial. ¿Qué significa esa frase para ti? Mira, de verdad significa grandeza, significa un sueño hecho realidad para todos aquellos muchachos que tienen ocho años de edad y que juegan en el porche de su casa con sus compañeros y que se dicen, estamos en el noveno inning, dos sábados, serie mundial, el que da home run gana, ¿sabes? Yo me acuerdo de todas esas cosas que yo hacía con mi hermano, el morocho, mi hermano Gregory, y me ponía a jugar con él y siempre hablábamos de la serie mundial, siempre hablábamos de que en el caso del que iba a ser cuarto bate, que echando, en el caso mío de ese interfil, primer bate, iba a estar en una serie mundial de esa manera y el poderlo hacer, el poderlo realizar, es un complemento de verdad bastante bonito que tú digas, wow, pude lograr algo que desde siete años, ocho años me lo imaginaba y que hoy en este momento, en aquel momento, 2014, 2012, estaba pasando. Tú dices, es increíble como uno se hace sueño o metas en la vida y tú dices, bueno, mira, allá voy, sin mirar para los lados, sin mirar para atrás, sino solamente adelante y buscar lograr tus metas. Bueno, Grego, primero que todo, saludos, gracias por la oportunidad, un placer compartir contigo. Yo quisiera preguntarte, bueno, tu primera serie mundial como tal es el año 2012, sin embargo, los gigantes venían de una serie mundial y de ganarla en el 2010. ¿Cómo dirías, en tu caso particular, qué importante fue tener jugadores de experiencia que recientemente habían estado en serie mundial, quizás para, en tu caso, tu primera, con los consejos, con la manera de quizás bajarte un poco la presión y poder hacer tu juego como lo habías hecho durante toda la temporada? No, es súper importante. Fue súper importante. Yo creo que una de las cosas que yo aprendí ese año en esa serie mundial fue eso mismo que tú estás diciendo. Los muchachos que ganaron en el 2010, ellos llegan ya a la segunda serie mundial con más tranquilidad. Ya ellos sabían que estaban en esa atmósfera, ya lo habían vivido antes. Para mí era la primera vez, pero el verlos a ellos, lo tranquilos que estaban, lo calmados que estaban, me ayudó a mí mismo como decir, bueno, mira, un juego más, trata de enfocarte juego a juego, picheo a picheo, olvídate que estás en una serie mundial. Creo que son una de las cosas que aprendí rápido en eso, porque el estar pendiente, estar en una serie mundial que todo el mundo se está mirando, que cada dado cuenta, es bastante, ¿sabes? Uno tiene que verlo más bien de otro tipo de manera, uno tiene que verlo en un juego más. Imagínate, yo me lo imaginaba de otra manera. Yo decía, estoy jugando, me acuerdo cuando jugaba con mi hermano enfrente de la casa que teníamos, enfrente de la casa teníamos un parquecito, yo dije, bueno, estoy jugando aquí con mi hermano, estoy disfrutando con mis amigos, y de esa manera lo vi. Pues, ¿sabes? Todas las series mundiales, las dos series mundiales, las disfruté al máximo, por lo menos a Brianza en estos días le mandó un mensaje, le dije, bro, disfrútalo, de verdad, cada momento disfrútalo, no te metas presión alguna, son cosas que es importante, porque es un stage, como quien dice, bastante grande y bastante importante, y si tú te metes a presión, no te deja como ser el pelotero que tú quieres ser, más bien tienes que buscarlo, hacerlo lo más calmado, y disfrutar cada momento. Tú en Venezuela has vivido finales, has estado en clásicos, has tenido muchas experiencias que se pueden decir en entornos de presión, y sobre todo en nuestro béisbol, que bueno, que anteriormente hablar de presión era algo bastante grande, pero en el momento en que se produce la O27, la serie de campeonatos, y ya oficialmente están en serie mundial, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente, el primer juego? Después de la, ah, cuando ya llegamos a la serie mundial, bueno, mira, cuando llegamos a la serie mundial, después de ese último A, especialmente la del 2012, fue, fue algo bastante bonito, porque todo me pasó muy rápido, ¿sabes? yo ese año 2012, yo llego a los campos de entrenamiento de San Francisco, como jugador invitado, hago el equipo, de repente estoy en la serie de división, de repente estoy en la serie de campeonatos, en la serie de, de, de liga, y de repente estoy en la serie, un día yo dije, wow, todo pasó tan rápido, pero yo creo que una de las cosas que, que me acuerdo, eh, hoy en día, eh, de ese momento, fue cuando, nombraron a Marco Escútero como jugador, eh, más valioso, y que él, y que él, con su familia, levantaron la, la bandera de Venezuela, en todo el centro del estadio, y para eso, no, para mí, y para él, y para todos los venezolanos que estábamos ahí, fue algo de verdad, eh, increíble, algo que de verdad recordamos, con mucho, con mucho cariño, y con mucha alegría, de poder brindarle a toda Venezuela, eh, que la bandera de Venezuela estaba en ese momento, levant, siendo levantada en un estadio, que iba a ir a una serie mundial, de verdad que fue un momento, eh, muy, muy bonito. Como dice Alex, Gregor, bueno, se compartía mucho en lo que era, eh, el invierno, porque bueno, todos, todos igual disfrutaban jugando en Venezuela, en la, en la liga invernal, pero como viviste tú particularmente, esa legión venezolana en esa serie mundial, porque bueno, estamos hablando, de los gigantes de San Francisco, y los tigres de Detroit, y la verdad es que bueno, ambos con mucho venezolano en esa serie mundial, como, como lo viviste tú en particular. No, bueno, la verdad es que, tú estás hablando de eso, yo me preguntaba, es, que, que, de qué lado estará Venezuela ahorita, porque hay tantos, tantos de este lado, tantos de otros lados, siempre, Venezuela siempre, se ha caracterizado por ser, bueno, el que esté, el que tenga más venezolanos, por ese vamos, entonces, de verdad que era algo, como que tú decías, bueno, no sabemos de qué lado está, si está en este lado, si está en el otro, pero sí, era muy bonito, era muy bonito, era muy bonito compartir con, con los muchachos, de, de los tigres de Detroit, con Miguel, Omar Infante, eh, Omar Infante y yo teníamos, teníamos en ese momento, el mismo, el mismo, el mismo agente, entonces bueno, era algo, de verdad que muy, muy, muy bonito, poder compartir, eh, en, en ese, en ese instante, en una serie mundial, por lo menos, yo con lo que conversaba con Joel, antes que ingresaras a Live, no es igual, ganar una serie mundial, por pertenecer al roster, que ganarla siendo pieza vital, o pieza muy importante, en la consecución del, del campeonato, tú por ejemplo, en aquella serie mundial de 2012, abatése para 267, remuecaste carrera, conéctate imparables, obviamente, ni decir del guante, eh, tiene un significado especial, por lo menos, si lo ponemos en una balanza, ¿cuál serie mundial para ti, te llenó más, te recuerdas más, 2012 o 2014? Interesante, muy buena pregunta, muy buena pregunta, creo que, mira, para, para resumirte lo así, la de 2012, como tú dijiste, creo que quedé, estuve entre los votos, de jugador más valioso, y toda la serie mundial, por, por, por las jugadas mías, en el outfield, por, por los batazos clave que di, pero bueno, ya Pablo, con lo que hizo, ¿sabes? de los tres honrones, y todo eso, ya sabes, fue algo, eh, que era, que lo iba a ganar a él. para mí, para mí ese año, para mí ese año, creo que fue importantísimo, lo disfruté al máximo, eh, como te dije, eh, tuve, el desempeño mío, en esa serie mundial, fue muchísimo mejor, que la del 2014, aunque para mí, tiene, un significado, mucho más importante, la del 2014, porque era un, era un rol, en el 2012, era séptimo bate, jugaba al elfil, jugaba a centerfield, eh, en el 2014, yo era primer bate, y centerfield, de la, de la, de la serie mundial, del equipo San Francisco, por los siete juegos, entonces para mí, como te vuelvo, y te repito, de niño, yo ve, yo ve, yo veía, me, me, me imaginaba, una serie mundial así, me imaginaba, siendo, eh, primer bate, y centerfield, de una serie mundial, entonces la del 2014, para mí, definitivamente, eh, fue, algo que dije, wow, lo pude lograr, pude lograr lo que, lo que desde niño, me imaginé, y lo pude, lo pude, lo pude, eh, ver yo mismo, en vida. Gregor, hablando de la primera, donde quedan campeones, en el caso de Gregor, ¿en qué momento dijo, oh, soy campeón mundial? Porque, claro, hago 27, la celebración, empieza la locura, a vivir el momento, pero, ¿en qué momento, así como que, tranquilamente, Gregor, digo, wow, o sea, no solamente soñé estar, sino que hoy, porto el anillo, el serie mundial. Mira, eh, de verdad, es increíble, ¿sabes cuándo fue ese momento, que yo dije, wow, soy campeón? al año siguiente, cuando me dieron el anillo, a los años siguientes, a los años siguientes, cuando me dieron los anillos, porque, tú ganas la serie mundial, y, te queda como un sabor así, como a, te queda como un sabor así, como a, ok, ganamos la serie mundial, pero, ¿y ahora qué viene? Porque, como tienes tanto tiempo, jugando, todo ese año, y tú dices, ok, clasificamos a los playoff, eh, por lo menos, creo que, en el 2012, en el 2012, clasificamos de Huaycar, entonces jugamos a Huaycar, clasificamos a Huaycar, ahora, ahora, ganamos la serie división, ahora, después ganamos la serie de, de, de liga, y ahora ganamos la serie mundial, ajá, pero, ¿qué viene más? ¿sabes? Como que nos quedamos así, celebramos, después nos sentamos todos, en los loques, y empezamos así, como que, ajá, ¿y ahora qué viene? Entonces, bueno, yo creo que también, cuando, en el momento del parade, ese momento del parade, ahí uno dice, ok, soy campeón mundial, creo que hay diferentes, eh, diferentes ciudades, que, que lo hacen, mucho más grande que otras, en el caso, en el caso de San Francisco, en el caso de San Francisco, fue algo, eh, increíble, eso fue, la ciudad de San Francisco, vestida completamente de negra, y, y naranja, los edificios completamente, la gente desbordándose, saludando, tirando papelillos, era, fue algo bastante, de verdad, emocionante, y, y, y es bonito vivir esas experiencias. Ya que tocaste el tema de la celebración en la ciudad, por ejemplo, ¿qué se siente, lo voy a decir en este término, siempre ser recordado? Porque cuando estemos en 2024, ese equipo va a celebrar, 10 años, cuando estemos en 2034, 20 años, entonces, es algo que siempre, oye, fui campeón, fui campeón, fui campeón, o sea, es algo que, dentro del mundo del béisbol, quedan en la eternidad, porque son equipos que siempre se van a recordar, siempre van a haber conmemoraciones, siempre se les va a recordar, y, obviamente, el pelotero cuando vaya a esa ciudad, por ejemplo, ¿cómo lo vives tú? El, el calor del fanático. Eh, eh, bueno, mira, yo creo que, para mí, para mí, la importancia de todo esto, y era lo que, yo, yo tengo una anécdota, de, de esta, sobre, con, con Héctor Sánchez, con Héctor Sánchez en el 2012, eh, me acuerdo que, Héctor, había, creo que, tres, cuatro turnos, y tenía tres ponches, o dos, dos turnos, tres turnos, algo, y tenía tres ponches, y se me sienta al lado, y frustrado, ¿no? Me dice, wow, men, pero porque, es ponche y ponche, y no, no le pego a la pelota, yo le dije, Héctor, mira, brotamos una serie mundial, disfrútalo, olvídate, si te estás ponchando, a la final, eso va a salir ahí, pertenecerte a la serie mundial, de tal año. Claro, tus hijos, van a ver, y tú le puedes mostrar a tus hijos, a tus nietos, los hijos de tus hijos, se los muestran, mira, mi papá en aquel, hace 80 años, jugó a la serie mundial, mira, aquí está, así sea que haya sido ponche, pero pertenecer a una serie mundial, no lo hace todo el mundo. Eso es verdad. Hay muchos jugadores, bueno, ustedes saben, muchos jugadores, que hoy en día, se retiraron, se retiraron, y ni siquiera han pisado, un terreno de serie mundial, ni como jugador, ni como coach. Es verdad. Entonces, para Héctor Sánchez, en ese año, ese era su primer año, en Grandes Ligas, y poderlo hacer, en el año de novato, llegar a una serie mundial, es algo que tú dices, es una bendición. Entonces, son cosas que yo lo veo más así, estar en una serie mundial, es como que, bueno, mira, es algo como tú lo estás diciendo, siempre va a ser recordado, no tanto nada más por los fanáticos, sino por tus familiares, por tus amigos, por los hijos de tus hijos, y así. Entonces, es algo que de verdad, es un sueño hecho realidad, para muchos. Gregor, hoy, se juega el sexto, en casa de Houston, estando abajo, dos, tres en la serie. Ustedes pasaron algo similar, en la serie mundial 2014, cuando estuvieron abajo, dos, uno, y jugando en casa. ¿Qué tan importante, como pelotero, es el apoyo del aficionado, y cómo se vive, el saber que, bueno, que está el estadio a casa llena, y que por mucho que estés abajo, pues, ese ánimo, puede hacer que voltee en la serie. ¿Cómo vive eso el pelotero? Mira, increíble, increíble, creo que cuando tú tienes ese, ese extra jugador, que es solo fanático, de tu lado, es una, es un extra plus, que tú tienes para, para levantarte, para animarte, para, para, ¿sabes? para, para que tengas ese soporte, ese soporte, que hace falta, para poder, seguir adelante. Yo creo mucho, yo creo mucho, lo que es lo positivo, lo negativo, yo creo cuando tú tienes un estadio, de puras vibras positivas, hacia ese equipo de home, eso, eso influye, influye, literalmente. Ahora, nosotros, como, por lo menos en el caso de nosotros, como gigante, en aquellos, en aquellos, en aquellos años, especialmente en el 2014, en el mismo 2012, que llegamos a la Serie Mundial de Broma, ganándole a Cincinnati, este, a San Luis, ¿sabes? Nosotros siempre, lo veíamos de una manera diferente, nosotros veíamos, toda esta, toda esta, y por eso son los equipos, los equipos, creo que los equipos, hay equipos, que, que saben jugar, en contra, cuando están en casa, y hay, y hay otros, y hay otros que no, entonces, en el caso de, en el caso de este juego, los astros, se tienen que afianzar, con esos fanáticos, con los fanáticos de, de, de Houston, en el caso de Atlanta, Atlanta, lo que tienen que hacer, es ir a jugar, y a decir, ok, están todos los fanáticos de aquí, no hay un fanático de los bravos, los únicos fanáticos de los bravos, son los familiares, literalmente, eso va a ser algo así parecido, este, pero, que ellos tienen que decir, ok, vamos a bloquear todo sonido, vamos a bloquear todo, todo a Uya, nosotros venimos a ganar un juego, y, sabes, y a buscarlo a hacer, que fácil no lo es, porque, sabes, vas a tener la Uya encima, vas a tener, muchas cosas en contra, entonces, son esas cosas, las que, la que deberá, va a diferenciar, el juego, como tú lo estás diciendo, ese, ese, el transjugador, que son los fanáticos. Bueno, esto es un análisis de lujo, ahora te pregunto ya, de una forma más informal, tú, en tu carrera, jugaste tres temporadas, con Atlanta, pero, a riesgo que existe, una respuesta distinta, ¿con quién vas? A nivel de, me gustaría que ganara fulano. No, bueno, de verdad, de verdad, yo creo que, por cómo llegó, por cómo se lo, yo creo que Atlanta, se merece, se merece, se lo merece, yo creo que, mira, es importante, lo que ellos han pasado, también Houston, creo que Houston, cualquiera de los que gane, creo que hay cosas que, que, hay mucha historia ahí, en el caso de Atlanta, tantos años de poder, de sin estar en una, en una serie mundial, y poder, y poderlo hacer con el grupo de muchachos, que está, con todo lo que pasaron, durante la temporada, y que siguen pasando, ahora se les fue, Charlie Morton, en el caso de Houston, todo lo que ha pasado, con todas las cosas, de los escándalos, que han hecho, los años anteriores, y de que ellos se puedan, reivindicar, con el fanático, con el béisbol, con el mundo entero, creo que son cosas que, que de verdad, cualquiera de los que gane, creo que va a ser, va a ser positivo, pero, así en mí, yo me gustaría que, también, fuera, fuera a Atlanta, que fueran los bravos, y solo, y solo, todos los invitados, a Atlanta, mira, la verdad es que, creo que este, Alex, como el quinto o sexto día, que tenemos invitados, y la verdad, te soy sincero, Gregor, el único que ha dicho, Astro y Houston, es Alex, o sea, no sé, no sé qué pasa, pero, bueno, pero, oye, te pregunto algo, Gregor, Atlanta estaba en casa, obviamente, quería celebrar con sus fanaticadas, todo a favor, abren 4 a 0, con un gran slam, el factor psicológico, es que, oye, lo tuvimos dos veces aquí, nos voltearon el juego, ahora vamos a su casa, siempre está el tema, de las benditas sospechas, pero también, ¿sabes eso? más el factor de que, oye, ahora estamos jugando solos, sin nuestras fanaticadas, ¿realmente eso influye, o es un tema de que, bueno, sí, puede afectar un poco, pero no tanto? No, no, sí influye, sí influye, y eso es lo que, eso es lo que te estaba diciendo hace ratico, influye siempre y cuando, el equipo, deje que influya, que lo van a tener ahí, detrás de la cabeza, eso va a estar ahí, entonces ellos tienen que buscar, tratar de bloquear ese, ese, ese pensamiento, y seguir adelante, ¿sabes? Porque si no, se les va a complicar más la cosa, y yo creo que, lo que no puede dejar, lo que no puede dejar Atlanta, y, y que se le va a hacer bien difícil, porque se le va a hacer bien difícil, ya que están en Houston ahora, este, y lo tienen ahí atrás, como vuelvo y te repito, lo que no puede dejar Atlanta, es llegar a los juegos siete, porque entonces ya ahí sí, ya sería un shock, un shock bien grande para, para ellos, ¿sabes? Sabiendo que lo tenían ya, en casa, cuatro a cero, con el Gran Slam, de, de, ¿cómo que se llama? Este, Duval, de Duval, sí, Duval, Duval, correcto, Duval, y después, ¿sabes? Perder ese juego, y, ¿sabes? Y a Houston, y todas esas cosas, creo que son increíbles, ¿sabes? Poder llegar a un juego siete así, no es, no es de la mejor manera. Sí, es así. Ya tú viviste en un séptimo juego, Gregor, y en este caso te pregunto, porque tú hablabas de que, bueno, primer partido de la Serie Mundial, uno trata de hacer la misma rutina, un juego más, pero, guau, si uno sueña con Serie Mundial, imagínate, séptimo de una Serie Mundial, en ese caso, ¿cómo haces para que quizás la ansiedad, no te coma, tratar de entender, o sea, de mentalizarte que es un juego más, y quizás no llegar más temprano al estadio, o sea, que no cambie algo tu rutina? Mira, ahí sí te digo, ahí sí te digo, ahí le pega presión a todo el mundo, ahí sí todo el mundo se asusta, un juego ciego, y ahí sí tú, ya tú dices, bueno, mira, aquí tengo que darlo todo, cada turno, cada carrera, ¿sabes? Todo es, ya es, no hay, no hay, no hay mañana, no hay mañana para ninguno de los dos. Gregor, la última pregunta, petición de los fanáticos, elegir entre dos momentos, el honrón con los Leones y Caracas, ante Francisco Rodríguez, o la atrapada, la atrapada para salvar el juego perfecto de McCain. Bueno, porque son, son dos cosas, como tú dijiste, son dos cosas súper, súper importantes, eh, y te la voy a resumir de, de la, de la, de la manera, para que la gente lo entienda, yo creo que la jugada de McCain, fue algo, eh, increíble, en el momento que, que se dio, eh, todo lo que, todo lo que, eh, lo que es McCain para, para la ciudad de San Francisco, eh, le hicieron hasta un día para él, es el único juego perfecto que, que ya es, que se ha hecho en la ciudad, o en el equipo como tal, eh, pero para mí, el honrón de Francisco Rodríguez, eh, tiene mucha, mucha historia, ¿sabes? Tiene mucha historia, tiene muchas cosas, que una vez yo la compartí con, con, con mi primo, que hace pocas, un primo mío que se llama, este, se llama Douglas Blanco, se llama Douglas Blanco, y yo compartí un poquito con la historia, con él, de, sí, la compartí, unas cosas que pasaron, en ese, en ese juego, pero, más allá, más allá de eso, más allá de eso, a mi esposa, eh, a mi esposa, ella era fanática, fanática, por ahí está ahí, por ahí me está, me está hablando, es fanática de, ¿están ahí? Sí, 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 te escucho, me parece que hay un problema, de conectar, se cayó un poquito la, la señal, estaba, estaba bueno, venía algo bueno en ese momento, y se cayó la señal, pero ya, ya la vamos a tener en minutos, vamos a esperar que pueda, sí, parece que hay un problema, señal, wow, que hay sentido, que dejamos ahí como el, es que quedó en el momento, que iba a aplicar la segunda jugada, sí, vamos a esperar un momentico, para, para claramente, que pueda, ya, voy a, ya le, lo invité nuevamente, a ver, hay que, déjame ver, cómo, cómo lo hago acá, porque tengo que, estoy acercando la invitación, pero no me deja, ajá, ahora sí, sí, ya, listo, había, había que esperar que, que él saliera, creo, claro, déjame ver, ajá, yo lo invité otra vez, ajá, wow, quedamos ahí como que, ajá, dime, dime, qué pasó, ajá, Gregor, volvimos, me escuchan, sí, sí, quedamos como una película de alfregisco, ahí en el momento tenso, se cayó la, wow, bueno, mira, yo, yo creo que fue, la, la de, la de, la de, la de Juan Ron de Francisco Rodríguez, fue interesante, porque, mi esposa, eh, era fanática de los leones, ajá, en ese entonces, y ella me dice, y ella me dice, en esa final, me dice, bueno, mamá, hace una cosa, si tú haces que los leones de Caracas, queden campeón, yo me cambié para los tiburones de la Guaira, y yo le dije, dale, sí va, ay, papá, yo dije, ahí se entiende, él era, ahí se entiende, él era, sí, sí, yo dije, yo tengo que hacer que este equipo quede campeón, como sea, como sea, entonces, era un sentimiento majestad que yo tenía ahí, tengo que hacer que se cambie para, para los tiburones de la Guaira, entonces, bueno, la verdad que salió, salió el batazo, y poder ayudar a los leones que quedaran campeón, era súper importante. Sí, así es, bueno, Gregor, de verdad, súper agradecido por estos minutos que nos has concedido, siempre saber de esas vivencias, lo que vive un campeón de ser el mundial, yo creo que es un tema, ustedes pertenecen a un grupo muy selecto, Gregor, tú lo dijiste, hay leyendas como Hanaro, Barry Bonds, Ken Griffey Jr., que nunca pisaron siquiera un escenario del Clásico de Octubre, y dos veces campeón, de verdad que ha sido un privilegio, gracias por tu tiempo, y espero que la hayas pasado bien. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Creo que sé con el Ola Imael. Sí, sí, te escucho, ¿no? Que te decía que de verdad, sí, te escucho. Sí. Que bueno, de verdad, gracias por este tiempo que nos concediste, y de verdad que bueno, que son vivencias valiosas, muchas leyendas no lograron un campeonato de serie mundial, y tú lograste dos, así que de verdad, gracias. Ah, bueno, tenemos problemas con la señal. Sí, vamos a esperar unos segunditos para ver si tiene, si existe la posibilidad que también se despida de todo lo que tuvieron presente, bueno, obviamente querían escucharlo y saber de Gregor Blanco, en caso de que no se pueda, bueno, igual, gracias a todo lo que tuvieron conectado. déjame mandarle otra vez la invitación, para poder despedir correctamente. Claro. Vamos a ver ya, un momentico. Debe ser que tiene problemas con la señal. No, 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 Mario Bons no lo hizo, llegó al, bueno, sí llegó a la serie mundial, pero no ganó, que es diferente. el punto no es que no llegó, sino que no la ganó. Exacto, el punto no es que no llegó, sino que no la ganó, correcto. Y creo que Aaron también. Sí, pues Barrio Bons estuvo en la final contra los Angelinos, correcto. Ahora que lo recuerdo bien, creo que Aaron también, sí llegó, más no ganó. A ver, déjame ver si lo puedo, si puedo, habría que esperar, que entrara nuevamente al live. Entonces vamos a ver. Vamos a esperar. Bueno, y en tal caso igual, bueno, espero también que haya sido el disfruto de todo Alex, de verdad que, wow, qué lujo tener a Gregor Blanco, y bueno, escuchar su vivencia y experiencia en relación, a no una, sino dos series mundiales. No, Gregor parece que tiene problemas para ingresar, porque me dice que no pudo unirse. Bueno, puede ser un tema de conexión, no lo sé, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que, por lo menos Gregor pueda despedirse de las personas que estuvieron conectadas, este, de verdad que ha sido una entrevista fantástica, llaman de la invitación nuevamente, para que finalicemos como corresponde. Claro, 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 claro. Vamos a ver. Por aquí, vamos a ver. ¿Me escuchas Gregor? Ahora sí. Bueno, te decía, para despedir correctamente, súper agradecido por el tiempo que nos concediste, dos veces campeón de serie mundial, muchas leyendas no lograron ese título, y pertenecer a ese grupo selecto de campeones, de verdad que ha sido un privilegio, gracias nuevamente por la oportunidad. No, 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 gracias, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes, cuando, cuando quieran, por aquí estoy, cada vez que puedan, o quieran, mira, hablamos de béisbol, hablamos de cualquier cosa, para seguir ayudando a, a, a los fanáticos, que puedan entender un poquito más sobre béisbol, que se enamoren más de este bello deporte, y que podamos seguir adelante, y bueno, saludos a toda la gente de Venezuela, saludos al béisbol venezolano, que está hoy en día, en, en camino, y que, y que de verdad que, que sea lo mejor este año, en tan difícil momento, que estamos pasando en todo el mundo, con la pandemia, de verdad que hay béisbol en Venezuela, creo que, es, es grande, y bueno, saludos a toda la gente de los fanáticos, guayra, 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 bueno, por acá está, creo que es el primo que mencionó el podcast, Gregor y Blanco, sí, sería bueno agregarlo, para de repente en otro día, compartir con él también, y bueno, para que también nos comparta, a través de su, que, en qué se dedica su podcast, para que nos pueda dar a conocer, y bueno, también obviamente, estar con él, y compartir ahí, lo que son, para que Gregor pueda terminar, la frase de la señal, la señal, la señal, lo está saboteando, mira, yo creo que Gregor Blanco, hablando de él, es uno de los peloteros, Alex, que no solamente lo quieren, los aficionados de los tiburones de la guayra, sino, lo quieren todos, los aficionados de todos, los aficionados de todos los venezolanos, y creo que sin duda, eso también es parte, de lo que es el legado de Gregor, o sea, no solamente, lo quieren, sus fanáticos como los tiburones, sino lo quieren, en todo el beigol venezolano, y eso, creo que dice mucho, de lo que es a Gregor, dentro y fuera del campo. De verdad, me gusta es, que el invitado, pues obviamente, siente esa buena recepción, el fanático, pues siempre, muestra su agrado, su cariño, a través de los mensajes, y bueno, gracias a todas las personas, que se conectaron, de verdad, lamentamos que Gregor, pues no, no haya podido completar el mensaje, pero, que nos haya conseguido unos minutos, de verdad que, ha sido un placer, está tratando de unirse, vamos a ver si, si existe la posibilidad, para que termine, aquí dice que no pudo, no pudo unirse, a la conversación, vamos a darlo un minuto, porque, hay que despedir, como corresponde, entonces, déjame, déjame ver un momento, y si no, de verdad, pues, agradecido con él, si esta siempre es su casa, siempre esta página, está a disposición, para conversar de béisbol, algún proyecto, que tenga que ver con la pelota, y bueno, nada, gracias a ti, Joel, por estar acá, de verdad, súper agradecido, un placer Ale, como sabes, un placer, a ver si de repente, en otro momento, tenemos también espacio, para hablar con Gregor, de su academia, que quizás también, muchos quieren saber, la actualidad de Gregor, y bueno, quizás en otro espacio, pues compartir con él, para que también nos cuente, como tú dices, de su proyecto, y bueno, que todos seamos parte de él también, para bueno, quien no quiere ser entrenado, por Gregor Blanco, así que, bueno, ojalá en otro momento, podamos compartir con él, y nada, bueno, invitarlo a todos, para esta noche, con nuestro invitado también, Gerardo Parra, y bueno, aquí seguimos, tratando de llevar, la mayor cobertura, en lo que es, Serie Mundial, Alex. Bueno, gracias a todas las personas, que se conectaron, se me cuidan, nos vemos a las 7 y media, con Gerardo Parra, si Dios lo permite, y si no, en un escenario, que por X o por Y, no se puede dar la entrevista, pues estaremos en la previa, al sexto juego, de la Serie Mundial. Gracias a ti Joel, cuídense mucho, nos vemos más tarde. Feliz amigente.